Enemigos en el perimbo Cambio de cargador Francotirador abatido Expluida el objetivo Cargando Punto caliente comprometido, asegurar la zona Llega un guardián aliado Cargando Cambio de cargador UAV a la espera UAV sobrevolando la zona Reconociendo a la zona Punto caliente comprometido Asegurar la zona Trasladando punto caliente Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Punto caliente comprometido Punto caliente comprometido Punto caliente comprometido Punto caliente comprometido Enemigos en el perimetro Impacto positivo Granada 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 Destruida el objetivo Llevamos la delantia Recargando Impacto Granada Moveos al punto caliente Asegurar la zona Un saludo Increíble Tiene la zona Cucha